Bien, vamos ya con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Venimos diciendo, y diciendo pues al principio en solitario, ahora ya empieza a verlo todo el mundo. Era perfectamente claro, era visible cuando se forma la moción de censura contra Rajoy, pero sobre todo cuando se forma el gobierno comunista. Y se ve claramente que Pablo Iglesias viene a mandar, y que manda. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias es la ETA y la Esquerra. Y la ETA es Pablo Iglesias y la Esquerra es Pablo Iglesias. Y ese trío, el trío Calaveras, pues es el que nos lleva al funeral de la nación. Y se nota ya abiertamente. Primero, porque este chuleta, el marqués, pues no se corta un pelo y dice lo que quiere. Y además lo tiene que decir, pegando voces y coces, porque hay elecciones en Cataluña. Entonces es una carrera a ver cuál es más separatista, cuál es más antiespañol, cuál es más cafre, cuál se burla más de la ley, cuál se cisca más en el Estado de Derecho, cuál dice Digo donde dije Diego y Diego donde digo tal, y si no Maradona. O sea, lo que quiera. Pero todo en clave de ruptura total del Estado y de la nación. Ya abiertamente, ya lo ha dicho el jefe del partido de la ETA y el jefe del partido de Jonqueras, que es Jonqueras, pero que es el viejo partido golpista de Maciá y de Compáins, el del terror rojo en Cataluña. O sea, 8.000 asesinados en 15 días, o sea que no es cualquier cosa. Repito, 8.000 asesinados en dos semanas, con el escudo de la Generalidad. Esos compáins. Y dice, mataban los anarquistas. Claro, él no tenía valor para ir a matar, pero a uno de los hermanos Badías sí se lo cargó, sí. Disputaba una señora y eso sí que ya el charlotín no lo permitía. Y luego sale la petarda de la Merichel, la borradora de la historia, diciendo al presidente, pum, pains, dice, pum, pains, que un día se le va a saltar un puente de la dentadura. Pum, pains. Rinden culto a semejante personaje. En fin, el caso es que el gobierno ya está a punto de poner en marcha lo que ya anunció el llamado ministro de Justicia, que en realidad es el ministro, podríamos decir, el ministro de la Secesión. El ministro encargado de la Secesión va a ser Juan Carlos Campo. Juan Carlos debe ser, pues, en homenaje a Campechano. Y Campo, pues, Campo y Vega. Es el novio de la Merichel, la borradora de la historia. ¿Y qué es lo que hizo el ministro de Justicia? Todo el mundo sabe que es Baltasar Garzón, que es el entrañable de la petarda siniestra, que la hemos oído hablar con la cloaca judicial y policial, la cloaca judicial dirigida por su entrañable Garzón, la que bebe de mi copa, dice el chulo. Y luego ahí está Villarejo, ahora en prisión, el gordo, no sé si entrando o saliendo de la cárcel, JAG, el poli de Rubalcaba, las cloacas policiales. Cloacas que vienen de tiempos del PSOE, que el PP, como está compuesto básicamente por idiotas que se creen invulnerables, pues, al final utiliza, y luego se utiliza contra él. No aprendieron la lección del 11M, y yo creo que ya no la aprenderán nunca. Empiezo a pensar que realmente, yo lo he dicho a veces en broma, pero empiezo ya a pensarlo en serio. O sea, ya Génova XIII es como Cantola. Hay algo poseído, hay algo maligno. Yo no creo en brujas, pero a verlas haylas. Y no creo en maldiciones. Pero fue sacar Franco de la fosa, y fíjense lo que nos ha venido de encima. Dijimos, cuidado con la maldición de Cuelgamuros, lo escribí yo. Cuidado, cuidado, que este tío pequeñín tenía una leche, cuidado con él, que eso de sacar a un muerto de la fosa, eso es el mayor delito en cualquier civilización, con helicópteros y todo. Y encima le prohibieron enterrarlo, o enterrarse como se quiera, donde tenía su tumba la familia. Y esto ordenado por el Tribunal Supremo, sala de lo tendencioso administrativo, ponente el camarada Lucas. Y eso, eso se paga. Eso se paga. En fin, ¿qué está haciendo el gobierno? Gracias al ministro de la secesión, que ahora, bueno, va a poner... Ah, Merichel tiene que estar ahora con el novio. Oh, en un estado como Anita Soria, antes de... Esa es otra noticia que la guardamos para Crónica Rosa. Nada es lo que parece. Todo está patas arriba. Todo es un desastre. Bien, el gobierno, ¿qué está negociando? Está negociando el calendario del golpe de Estado, del nuevo golpe de Estado en Cataluña, que se producirá el año que viene. ¿Cómo se va a producir? Bueno, se va a producir entre el año que viene y el final de la legislatura. En el momento que consideren oportuno. Pues un referéndum de secesión que se llamará de autodeterminación en Barcelona y aquí se dirá consulta sobre el futuro o la adecuación de las instituciones. Porque estos socialistas, aparte de haber sentado plaza de ladrones y, como se diría vulgarmente, puteros en Andalucía, este campo, que es un niño bien andaluz, muy finito, si se fijan, se le pone un poco de pelo, o sea, unos rasgos muy apañados para un galán de los 60. Eso es lo que le gustará a Merichel. Pero este tío, este es capaz de envolver el caramelo envenenado perfectamente. Porque este, a diferencia de otros tuercebotas, este sí es un niño bien que tiene lecturas y sabe derecho. ¿Y para qué le sirve? Pues para poner a España en el rumbo torcido, que es lo propio del socialcomunismo. El proyecto es el proyecto comunista, desmantelar España. El mecanismo, referéndums, que llamarán consultivos en Madrid, decisivos en Barcelona y en Bilbao. Y el plan, el plan, la república. Es que no hay otro. Es que no puede haber otro. Esto es una monarquía constitucional que se basa en la unidad nacional, la unidad indisoluble de la nación española y en la soberanía del pueblo español. Que consiste en que cada español es dueño de toda España. No de su pueblo, no de su regato, no de su fosa, sino de toda España. Cada español es dueño de toda España. España pertenece a todos los españoles. No Cataluña a los catalanes, Aragón a los aragoneses, Rioja a los riojanos y, no sé, y Valdepeñas a García Page. No. La soberanía nacional significa que la nación y el territorio, la organización del Estado, es propiedad de todos los españoles. Si se rompe eso, que es lo que se va a romper, no hay derecho de ciudadanía, que es en lo que ya estamos. No podemos ser libres e iguales, primero porque no somos iguales y después porque no seremos libres. Y el calendario está perfectamente establecido. Ahora acelerar hacia las catalanas, después frenar, luego acelerar y así. Solo falta que el Barça gane la Copa de Europa y entonces lo proclaman antes de ahora. El indulto a los presos de Tarras está en la negociación que mantiene el Gobierno con Esquerra. El Ejecutivo ya lo reconoce públicamente y algunos medios como La Razón aseguran que es Pablo Iglesias quien hace las funciones de mediador. Podemos propone como principal argumento para cambiar el delito de sedición el uso de armas. Si la propuesta se introduce, finalmente los presos golpistas deberían ser puestos en libertad. Una circunstancia que busca Esquerra antes de que comience la campaña electoral en Cataluña. Coincide esta nueva cesión a los separatistas con la medida aprobada ayer en el Parlamento Europeo que a partir de ahora introducirá en las euroórdenes el delito de sedición. María Jesús Montero explicaba tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el Gobierno está a la espera de los informes correspondientes. En el Pleno del Congreso Edmundo Bal reprochaba al Ejecutivo sus intenciones que no esconde su principal socio. Escuchamos a Montero, a Edmundo Bal y al portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens. Trabajar en la tramitación obligada de cualquier solicitud, esperar a los informes que corresponden de todos los órganos y hasta que la tramitación de los expedientes no esté completada el Consejo de Ministros no se va a pronunciar sobre ninguna preferencia ni ninguna cuestión. Vergüenza que los presupuestos generales del Estado se cambien por indultos, por la reforma de los delitos de sedición y de rebelión. Por eso, déjeme que le diga que la pericia y la rapidez que usted ha demostrado al abordar la agenda de transformación de la justicia contrasta con la torpeza y lentitud con la de afrontar a la hora de afrontar ciertas asignaturas pendientes como la de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Bueno, usted, Mendrugo, este siniestro sujeto de la SENS que se ha cambiado, este es otro de los que como Echeminga Dominga que se ha vendido a los marqueses de Galapagar, este era el niño de Ada Colau. Pero una vez llegado a Madrid, igual que el rufián ha descubierto el abrigo camel, este ha descubierto la cercanía de la marquesa y a la marquesa pues le gustan progres catalanes, como la pobre semianalfabeta piensan que son una raza superior. Cualquiera que sepa leer y escribir sabe que la literatura en catalán atraviesa hoy el peor momento en dos siglos y tampoco en español en Cataluña desde luego no gran cosa. Pero bueno, todavía, todavía hay cosas. Pero la literatura en catalán desde que la metieron en el invernadero de la protección no produce más que horrores y periódicos subvencionados. El otro día leí que el periódico de más tirada es la vanguardia. Tirada es la fórmula adecuada que no impresión porque se imprime para tirar y cobrar en la generalidad. Eso sí, el conde más separatista que nunca y sigue siendo grande de España sinceramente como lo hizo Campechano y no sé si eso se puede deshacer pero debería deshacerlo. A este paso lo proclamarán Bifredo el Belloso como dicen allí Guifredo Pilos el pelúo que diría algún primo el servicio por ejemplo de don Juan Carlos Campo que debe tener un servicio de los de Guante Blanco y tal el pelúo pues sí Guifredo el pelúo que es más mítico que Bregogán el de Galicia pues ahí está en el himno cantando a Bregogán y festejando a Castelão un necio con buena mano para el dibujo. Por cierto Feijóo sigue sin destituir a la tía que dijo que una persona culta no debería atreverse a hablar en español en público en Galicia y sigue en su puesto y sigue financiada por el señor Alberto Muñez Feijóo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué podemos esperar? ¿Creen que tiene algún futuro España? Si quien la ataca la ataca a fondo y quien la defiende no la defiende pues ninguno pero en fin ayer uno de los de estos chaqueteros que es como se ha llamado toda la vida chaqueteros escaqueados en fin gente retranqueada que es Marlaska nos recuerda siempre Santiago González Marlaska con C la K se la ha puesto para hacerse el progol y disimular siempre fue Marlaska con C Marlaska no añadan K porque eso sería creyable pero Marlaska ayer alcanzó junto con Maroto uno de esos momentos de ignominia que dejan a una persona retratada de por vida y a un político hasta después de la muerte aunque Marlaska es tan insignificante que probablemente no tenga ni epitafio pero este tío le dice a uno de Ciudadanos a una de Ciudadanos Lorena Roldán que la pobre es más buena que el pan bueno la eligieron las primarias la quitó Inés y ni se ha quejado con tal de seguir ahí pues en la cosita y tal se mete un poquito con Marlaska que es casi obligado por no sé por la educación y dice que la está señalando como la ETA porque todo el mundo sabe que Ciudadanos es un grupo terrorista que se dedica a ir por ahí apaleando y matando a la gente dirán ustedes no hombre no habrá dicho eso que no ha dicho eso ahora lo irán Vox prepara perdón el ministro del interior y su política de acercamientos de presos etarras a cárceles vascas centraron las sesiones del Congreso y del Senado el pacto con Bildu se cumple a buen ritmo y ya son más de 115 etarras los que han sido trasladados al país vasco o a prisiones próximas a la comunidad autónoma desde que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa los portavoces de PP Vox y Ciudadanos arremetían contra Marlaska que en la Cámara Alta el Senado acusaba a Lorena Roldán de señalarle como lo hacían los asesinos de la ETA vamos a escuchar a Ana Belén Vázquez a Macarena Olona y a Pablo Cambronero en el Congreso de los Diputados y a Marlaska en el Senado usted señor Marlaska paga la cuenta acercando presos terroristas ministro es usted un traidor a la memoria a la dignidad a la justicia a sus compañeros togados y así rezará su epitafio político ustedes señorías del Partido Socialista han metido en la Moncloa a Bildu a los herederos de ETA a Esquerra que protagonizó un golpe de Estado a nuestra democracia y a todo aquel que quiera acabar con nuestro país ¿cuál es su excusa? ¿esos sillones azules les merece la pena? señáleme 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 como me señalaron ellos porque yo fui objetivo de ellos señáleme como me señalan ellos pero nosotros seguimos aplicando la ley el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos no paga ningún peaje para la aprobación de los presupuestos encima mentiroso y cobarde eso eso con Lorena Roldán no eso con Otegi eso con Otegi ¿qué hiciste tú Marrasca? cargarte la doctrina paró tu voto fue decisivo ¿tú te crees que somos imbéciles todos o qué? bueno se creen que somos imbéciles todos como hay tanto imbécil y claro ven la oposición tan venida menos pues le dice bueno aquí vale todo y va y se nos pone heroico el Faisán pero hombre si estás pactando si estás rindiendo homenaje a la memoria de Rubalcaba que fue el que llamó cuando tú ibas a detener al aparato chantajista de la ETA no te acuerdas Marrasca ese hombre sí cuando eras C o sea Marrasca tú ibas con la policía a coger a la gente en el Faisán a los que cobraban el impuesto revolucionario comunista separatista y todo eso el de la ETA y entonces Rubalcaba llamó a través de su jefe de policía llamó al Faisán para que supieran los de la ETA que no se presentarán allí que aunque lento tú llegabas con la policía la policía nacional que ahora para ti la policía nacional será no sé la chancha y qué pasó después pues lo que pasó fue que la corrupción policial en la que tú eres ducho porque la conoces muy bien de hecho la representas ahora tenemos tres jueces nada menos en el consejo de ministros nunca se ha respetado menos la ley en España es que no falla no falla cuanto más jueces menos justicia pero vamos esto constatado en todos los gobiernos y qué hiciste tú tragártela y pasarte al otro bando y cuando llega lo de la doctrina Parot pues ay no 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 bueno gracias tú y Gallardón menuda parejita pero pero tienes cara dura hace falta ser muy 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 cobarde para decirle a Lorena Rondán que te está señalando como los de la ETA los de la ETA señalaban a todos los jueces no a ti por guapo ni por gay ni por nada porque al ser juez de España pues estaba señalado y a los fiscales a unos lo mataron y a otros no un bailiño a muerte de muerte natural Carmen Tagle murió asesinada pero señalaban a todos los que los perseguían tú cuando hacías carrera persiguiéndolos porque está claro que lo tuve has ido a hacer carrera pues entonces sí estabas en una lista y yo y qué voy a ponerme medallas a pedir dinero como Madina hombre no por favor todos los españoles estaban señalados bueno vamos ahora con la última del partido popular o sea realmente yo no sé a dónde van a llegar sinceramente pero están a punto de pedir la ilegalización de Vox miran ustedes el PP que gobierna gracias a Vox el PP que gobierna gracias a Vox no Podemos no no podemos vamos si podemos pueden no el PSOE no 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 ni la CUP no 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 Pablo Casado el que decía no mi amigo mi hermano Santi o Santi Abascal bueno fíjense la última de Maroto el de la moto Vox prepara las concentraciones que tendrán lugar el próximo domingo con motivo del día de la constitución Santiago Abascal va a acudir a la de Barcelona y por tanto no estará presente en los actos oficiales preparados con motivo del aniversario de la carta magna el PP cuyo líder aseguraba recientemente en una entrevista que no pactará gobiernos con Vox prepara una declaración institucional en el Senado donde se reconozca la violencia contra la mujer por el simple hecho de serlo la propuesta parte del jefe de grupo Javier Maroto y pretende ser una especie de prueba de algodón a la formación de Abascal que promueve iniciativas contra la violencia intrafamiliar Maroto no llegó a referirse directamente a Vox pero sí criticó a todos aquellos que negan la violencia específica contra la mujer algo que hacía el propio presidente de su partido Pablo Casado hace tan solo un año la frase que acabo de explicar lo vamos a someter a la consideración de todos los grupos ojalá esto acabe siendo una declaración institucional si no es así será porque algún grupo se va a hacer se va a hacer la prueba del algodón y se va a retratar y que esa violencia se ha llevado en nuestro país simplemente desde que hay recuento que es el año 2003 más mujeres asesinadas que todos los atentados de ETA juntos lo digo para dimensionar numéricamente también el drama social con el que al que nos enfrentamos como sociedad y te han faltado los accidentes de tráfico no te llamo payaso por no molestar a los profesionales del circo chico eres peor que Marlaska todavía más cobarde que Marlaska es lo que decías tú hace un año es lo que decía Casado hace un año no existe la violencia de matar a una mujer por el hecho de serlo como ha recordado Cayetana Álvarez de Toledo portavoz de tu partido cuando tu partido tenía portavoz y no al portacoz Teodoro y a vosotros que sois una banda una banda pero una banda o sea ahora decís exactamente lo contrario que el año pasado el año pasado decíais exactamente lo mismo que vos existe la violencia intrafamiliar y decía Casado y lo recordábamos el otro día y está grabado pero hace un año no hace 100 no hace 20 no hace 10 el año pasado decía hay violencia de hombres contra mujeres y de mujeres contra las madres y contra los hijos y contra los abuelos se produce la violencia en la familia naturalmente que ataques contra mujeres por el hecho de serlo y entonces porque los hombres matan más hombres que mujeres listillo los comparas con las víctimas de la ETA o sea que para ti es lo mismo una torta que te pegue tu marido si sigue en el bando nacional o tú a tu marido si se ha pasado a Vox es lo mismo que un tiro en la nuca pero se puede ser miserable se puede ser miserable muy miserable y luego esto la prueba del algodón no menos los que no paséis la prueba del algodón de la dignidad sois vosotros porque no ya no que ciudadanos que se os ha quedado vamos que no se os ha quedado pasaos al PSOE pasaos al PSOE convertidos en la agrupación socialista de Génova 13 pero sección Carmen Calvo porque no todos los del PSOE comulgan con esa basura así que los crímenes de la ETA pues los accidentes de tráfico fueron más o sea que vamos a quitarle importancia ¿no? ¡Uah! que rabia una pausa es la mañana de Federico bien vamos a hablar de amigos de lo ajeno vamos a hablar de comunistas y vamos a hablar por tanto de Podemos que vienen de robarle el dinero a los venezolanos también de cobrar de los iraníes y además han protagonizado lo que yo creo que es la cosa más extraordinaria que ha pasado nunca en ninguna campaña electoral desde el 77 que como no esperábamos que veníamos del antifranquismo se produce en las primeras elecciones libres en España llega la democracia toda la vida el problema era como pagar la campaña electoral como conseguir dinero para pagar los carteles entonces ponían muchos carteles tal y cual bien ahora que en la campaña electoral en lugar de pagar dinero conseguir dinero para la campaña se mande dinero al extranjero esto es nuevo esto es la primera vez que ha sucedido en la historia de España probablemente de Europa occidental y quién sabe si de la oriental esto significa que hay una máquina de lavado de dinero que entra y sale el dinero negro y que claro pues les han pillado cuando sale no les han pillado cuando entra pero pero que hacía Podemos sacando dinero a través de la neurona de monedero que hacía y sobre todo que hacía Echeminga Dominga que viene atención de la corriente anticapitalista anticapitalista este era anticapi era anticapi como Teresita la hora ya defenestrada Teresita Rodríguez ahí está la película que le hizo Roures de propaganda a estos siniestros ahí está Política Instrucciones de Uso hecha por el aristócrata rojo Fernando León de Aranoa y ahí vienen ahí tienen ustedes a Echeminga Dominga con su carrito y tienen a Teresita Rodríguez con su voz de pito entonces claro aquello era deber pelearse con Pablo Iglesias en la flor de la juventud era tanio en ese momento era tanio todavía pelearse con Iglesias con su Robin era Batman su Robin Errejón con la Vescanza que entonces mandaba una barbaridad en fin con todos los difuntos con todos los que eran el piolet ahora en la cabeza pues ahí enfrente estaban Teresita Rodríguez guapísima ponente tremenda y luego Echeminga Dominga no queremos un no queremos un liderazgo que no sea coral nada de culto a la personalidad no lo aceptaremos tal como que no lo aceptó en cuanto ganó Pablo Iglesias se pasó a Irene pero volando en cuanto llegó a Irene antes de Irene ya estaba ya estaba ahí esperando demeargo es una cosa fantástica y lo han pillado moviendo dinero de la neurona de monedero no me digan ustedes que no hay justicia poética el juez Escalonillan que investiga Podemos por supuesta financiación ilegal ha pedido información sobre la cuenta del partido de la que Pablo Echenique Roba es apoderado el magistrado reclama a Triodos Bank toda la información relacionada con las transferencias giradas entre 2018 y 2020 desde Podemos a la consultora chavista Neurona Bueno esto no acaba aquí vamos con capítulo de enchufes tengo que hablar con Endesa tenemos que meter el jueves en la consulta que hacemos para entender la factura de la luz los enchufes del PSOE porque yo creo que parte de lo que está subiendo es por la cantidad de enchufes que se han metido sin cambiar la línea y claro saltan lo que antiguamente llamaban los plomos que ahora no sé exactamente lo que sea creo que es el diferencial bueno más enchufes El tío de Alberto Garzón un ministro de consumo está ya entre los favoritos para ocupar una de las plazas de vocal en el Consejo General del Poder Judicial y Ignacio Espinosa que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja forma parte de juezas y jueces para la democracia en la lista de favoritos del llamado sector progresista también figura Inmaculada Montalbán íntima de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado la terna para presidir el Consejo la forman María Emilia Casas Juan José González Rivas y Pilar Teso o sea una nacionalista y dos izquierdistas bien la política del PP progresa adecuadamente es que además los del PP tipo Marchena luego se pasan a la izquierda o sea están los de la izquierda que son fieles a la izquierda pero se radicalizan es decir si llega uno más o menos de centro izquierda entonces ya se hace comunista desolejado y los del PP que los del PP se hacen del PSOE ustedes creen que teniendo la asociación profesional de la magistratura que tiene casi como el 70% de la gente sindicada por así decirlo entre los jueces es normal que tengamos una judicatura de extrema izquierda hombre porque los ponen los partidos políticos y hay partidos políticos malos pero espabilados y luego partidos políticos tontos tontos hasta almorzar después todo el día traidores a sí mismos y claro cuando un juez rastrero o no pero un juez ve que casado traiciona casado dice leche yo me paso al PSOE antes de que me pille el autobús y es exactamente lo que ha pasado Marlaska era un hombre del PP estuvo a punto de ser fiscal general del estado con el aval de la hermana de Mariano Rajoy él presumía de que era el candidato de Mercedes Rajoy ese es Marlaska otro Baltasar Garzón en tiempos de mayor oreja Baltasar Garzón pero que pasa que son tontos sí 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 hay que admitirlo yo los he votado muchos años son tontos no tan malos como la izquierda pero tontos lo que se dice tontos pero para la república de Santi González bueno mientras tanto la venganza de Monjamé sigue adelante creado por cierto un plantón al gobierno español sin venir a cuento para que te enteres Pepito Sanchito para que te enteres cómo se gastan las cosas en la molería siguen llegando pateras a Canarias naturalmente de Marruecos y Mauritania que a los efectos es lo mismo y ahora los de coalición Canaria que aceptaron este siniestro gobierno ahora empiezan a quejarse sí por el momento el rey de Marruecos no ha confirmado si recibirá a Sánchez la próxima semana y sigue también la llegada de pateras a Gran Canaria un cayuco con 32 marroquíes ha desembarcado en Maspalomas la playa más turística de la isla este fin de semana Santiago Abascal va a visitar el archipiélago para participar en una concentración contra la invasión migratoria en el Senado Fernando Clavijo de coalición Canaria se enfrentaba a Carmen Calvo para exigirle soluciones señora vicepresidenta Canaria es Europa luego cuando llegan a Canaria están en Europa dígasele usted a todos los miembros de su ejecutivo señor Clavijo tenemos intención de seguir trabajando para tener la mejor logística preparada para atender a los migrantes y también para mandarle un mensaje nítido a las mafias que trafican con ello que Canaria no es ninguna ruta para entrar ilegalmente en Europa no, no es una ruta eso es verdad es una autopista ayer soltaron dentro de esa política de ilegalidades tras ilegalidades soltaron creo que en Alicante es en Alicante en Alicante soltaron a 74 porque no tenían donde ponerlos así que lo mejor donde ponerlos pues en la calle ¿qué hacen? 74 tíos pero son tíarrones que los que vienen no son familia ni con niños ni con mujeres no, no son tíarrones que vienen con dinero con sus teléfonos con secráfono teléfonos que no se pueden seguir no se pueden triangular como en las películas son teléfonos de Lampa teléfonos de la mafia 74 tíos pero ustedes saben lo que son 74 más que presuntos delincuentes sueltos en Alicante claro así se preocupará menos en Canarias y se preocupará más en Alicante bueno es de no creer y lo último hay quien dice que como es posible no sé si ha sido Pablo Enin es que a veces lo oigo en sueños como está el hombre que se me queja mucho pues a veces ¿por qué decir que hablan del virus comunista del virus chino? porque es un virus chino ocultado por los comunistas nuevas revelaciones sobre el origen de Wuhan pero yo recordaba ayer y los medios no lo recuerdan y no lo reseñan prácticamente nadie que se anunció esta semana pasada la pena de muerte para cualquier médico que hable algo sobre lo que sucedió en Wuhan antes del 31 de diciembre de 2019 pena de muerte esta es la razón un informe revela que China ocultó hasta 40.000 muertes por coronavirus varios documentos secretos filtrados a la CNN destapan las falsedades de las autoridades comunistas que solo reconocieron la mitad de los fallecidos hoy en España en la interterritorial Sanidad estudiará con las comunidades autónomas y eleva al 10 el número de comensales en Navidad mientras tanto el ministerio sigue sin revelar la identidad de los expertos que asesoraron en la desescalada tal y como pide el Consejo de Transparencia bueno lo ha pedido me parece que son 21 veces 11 de manera perentoria o sea que yo creo que una más tampoco en fin vámonos a la República de los Tontos donde prácticamente ya vivimos en esa mañana de Federico la República de los Tontos con Santiago González eres tonto muchacho tú eres tonto a ver Santi ¿qué nos ofreces hoy? muy buenos días bueno pues hoy tenemos un sortidito Federico eh tonto es el que dice tonterías decía Forrest Gump y eso habría que recordarle a todas horas al pobre maroto que ayer perdió una nueva oportunidad para callarse y disimular y pensar o leer o hacer algo va a hacer la prueba del algodón ha dicho con la violencia de género o sea hacer una propuesta redundante para que se retrate Vox la violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres dice y ya en racha lo compara con el terrorismo ayer mismo era el aniversario de los asesinatos de Raúl Centeno y Fernando Trapero dos guardias civiles a los que asesinó ETA en Camp Breton el terrorismo sí ETA sí mataba a los guardias civiles por el mero hecho de ser guardias civiles les daba igual un guardia que otro pero los asesinos de sus mujeres no son intercambiables quieren matar a la suya entérate Parmenio dijo Pedro es un mentiroso un farsante autoritario y un inconsciente que nos lleva hacia un desastre nacional vale pero hay que reconocer que hay que ser muy cachondo para nombrar como portavoz del gobierno a Petit Sub las cosas como son una jovencita se viene arriba sobre cuestiones peliagudas en un vídeo en Tik Tok en todo momento debemos mostrar un temor reverencial a la herramienta biológica que puede transformarse en un arma en cualquier momento el hecho es que los hombres utilizan sus penes como armas como armas de colonización de los cuerpos de las mujeres para dejarlas rotas inservibles para humillarlas etc de hecho o sea que el gatillazo es la objeción de conciencia ah mira pues no lo había yo pensado pero visto así sí a ver yo recuerdo una una película de James protagonizada por James Coburn Flint agente secreto donde decía una cosa que ya en mi adolescencia cuando la vi me pareció excesiva en estos tiempos esa película no se habría estrenado donde le acusaban creo recordar de violación y decía no es un ataque con arma amigable o sea está de acuerdo con esta chica de hecho la propia forma en que se enseña a los hombres a conseguir el sexo ya es en sí misma una violación remataba anda pues mira no te levantarás no llegamos a esa escuela no nos lo contaban así primero es el amor luego el contacto poquito a poco siempre poquito a poco amor pero además como vas a agredir a una mujer de la que estás enamorado estar de rodillas pidiendo por favor que te deje tocar la orla de su vestido así es cuando los vestidos tenían orla tiene orla bien Fray Josefo citaba a uno de tus personajes favoritos Teodoro García Egea ha dado instrucciones para que no vaya gente del PP a ese radio porque dice y es verdad que la emisora es muy crítica con el casadismo reciente pero hoy Teo pilla y se planta en el debate al rojo vivo con Ferreras que se conoce que es muy pro pepero Sí Tres capas de calzoncillos de pepero exacto fíjate que a mí eso de las tres capas de calzoncillos me llamó mucho la atención y cuando he tenido que hablar de periodismo así en másteres o en cosas siempre he dicho que esa es una mentira canónica en periodismo que la cuestión no está en que fuera falso que tuvieran sino en las tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista porque eso es algo que se inventa para blindar la mentira para blindar la versión que no era en fin bueno pues según datos hechos públicos por la OCDE Argentina y España serán las dos economías que registrarán mayores caídas en 2020 José Antonio Montano buscaba una causa una ligazón hay algo en común escribía los dos países están plagados de políticos argentinos y bueno y rímen culto a Maradona eso es Metadona la llamaban en Barcelona eso ya o sea hasta en Francia lo hemos visto bueno no sé si si quieres rematar tenemos también una bonita de Shimo Puch tonto con peluquín remátalo tú que a mí me da la risa bueno pues dice que lo que está pasando ha escrito en Twitter es un cierto movimiento independentista en Madrid Juan Kla respiraba aliviado no pasa nada entonces tendamos puentes y dialoguemos Madrid nos está diciendo que no está cómoda la cuestión de su encaje en España no está resuelta el problema es político hay que hacer política para seducir a los madrileños pues lo que nos faltaba a ver con qué armas nos quieren seducir es que me ha preocupado la deposición de las armas de la pensadora de las armas biológicas pues hombre acuérdate del libro ese que a mí me parece una obra maestra de Andrés Trapiello las armas y las letras pues aquí lo que pasa es que hay más armas que letras sí sí y las de neuronas sin pagar bueno bueno pues te oigo mañana de nuevo perfecto hasta mañana gracias nos vamos a ahorrar un poquito a la mutua a la mutua a Daniel a ver nos lo ponen muy fácil porque además de tener esas coberturas que son buenísimas en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar sea cual sea llamando al teléfono de siempre al 902-555-485 902-555-485 también puedes consultar las condiciones en mutua.es a la prensa económica es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno Luis Fernando Quintero hoy hay una información veo en Libertad Digital que en Libre Mercado con la que no contábamos el impuestazo al seguro sí sí porque este gobierno la verdad que no quiere dejarse ningún área ningún base imponible posible que atacar lo va a hacer con los seguros y este impuestazo pues evidentemente va a afectar prácticamente al 100% de las familias españolas esto no lo vamos a ver en grandes titulares desde luego en los medios afines al ejecutivo pero es cierto que esta subida fiscal y así lo podemos leer en Libre Mercado ahora bueno pues va a afectar a los seguros más habituales de los contribuyentes como pueda ser el de la vivienda el del coche o el de decesos que piense cualquiera de nuestros oyentes quien no tiene quien de ellos no tiene los tres ya no te digo uno los tres esto es como en Italia que solo pueden pillar para pagar impuestos a la gente en la máquina en el coche y entonces los impuestos están todos en la gasolina bueno en el coche y sobre todo en la gasolina y claro como hay que poner gasolina para la máquina pues ahí te meten lo que no pagas en nada lo pagas en litro de gasolina pues aquí además de en el seguro y en la gasolina también en todos en los de decesos en los de casa es increíble Montero ya habla abiertamente de subir sucesiones es la otra información que podemos leer en Libre Mercado y bueno pues pues antes de ser papá yo te hubiera dicho que Dios nos pille confesados madre ahora ya no sé muchas gracias nos vamos a las noticias de cercanía y volvemos enseguida hoy vamos a tener además aquí en el estudio a Javier Ortega Smith ya muy recuperado después del castañazo que le pegó el virus y vamos a hablar de ese homenaje de este día 6 de este domingo a la nación y a la constitución no puede ser más actual bueno ya de paso le preguntaremos por la prueba del algodón a ver si pasa la prueba del algodón de Maroto el de la moto S.S. Radio S.S. Radio